La UNJBG fue sede del primer Encuentro Internacional de Relaciones Comunitarias, Empresa-Comunidad, evento organizado por la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, que durante tres días reunió a especialistas en el tema. El encuentro contó con las ponencias de académicos especialistas en comunidades y leyes. En la actualidad una de las grandes dificultades que tiene la sociedad son las relaciones humanas, relaciones entre la empresa y las comunidades. Este tema necesita del trabajo de los comunicadores y estrategias de comunicación no solo con fines de solución de crisis, sino para tomar acciones preventivas, mencionó el Dr. Francisco Mamani Cañasaca, director de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, durante las palabras de bienvenida. En otro momento, resaltó la participación del Dr. Ramón Burgos, docente de la Universidad Nacional de Salta, Argentina, quien realizó su ponencia en el tercer día del encuentro. La inauguración del encuentro internacional estuvo a cargo del Dr. Pascual Puma Estaca, decano de la Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades, quien destacó la importancia de sostener las buenas relaciones entre empresa y comunidad.